hola cómo están amigos bueno hoy les traigo el lo que sería el primer episodio de league of legends en la grieta del invocador bueno en esta ocasión como de costumbre nos vamos a ir este mit con la campeona y actualmente bueno en este parche en el 5.1 le han actualizado el splash art se pusieron muy genial y me gusta me gusta cómo se ve me gusta más pero bueno este pues apenas estaba en selección de campeones y a empezar la partida este quería informarles también que a partir de esta serie este voy también a meter la serie una serie de minecraft pero va a ser de una de minecraft pero en skywars en survivor y en hunger the games cuando la saga estaré explicando por si no saben algunos de qué trata este cada modalidad estas las las jugaría en online y pues bueno este en esta partida y veremos qué tal nos va y ya sea o no que tenga la pues la subiré la subiré porque voy a tratar de subir un vídeo diario pero va a ser un vídeo de league of legends después uno de minecraft uno de league of legends y así sucesivamente uno y uno y ya este con el avance con el tiempo iré metiendo otros juegos tengo planeado este hacer gameplay sobre el alice matner retombs no si lo conozcan y entre otros como algunos de assassin's creed de hitman agente 47 etcétera 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 y así ir poco a poco metiendo más juegos al canal no quiero que este solo sea de o trate de league of legends porque me gusta mucho a mí pero lo que quiero es que el público suba y no se mantenga solo un público de league of legends y existan más variedad y perdón si suena algo raro pero pues este casi no hago esto al hablar mientras juego y me pongo algo nervioso bien bueno creo que iremos contra un yasuo porque victor por lo que parece va a ir todo pero pues quién sabe aquí pasa de todo bueno hay que esperar en lo que cargan los demás aquí vemos que todavía falta la raven y el love pentakill que está loco de su skin nunca lo había visto así de tan manera y por lo que parezco se me subió un poco el lag sino ahorita lo que haré al iniciar la partida será bajar un poco este la calidad prefiero arriesgar calidad y continuar con una buena grabación pero que veo que si de repente baja y sube baja y sube de jalón y eso va a evitar que juegue este cómodo que tenga una buena jugabilidad dentro del juego pero bueno aquí vemos a esta raven que oh miren doy clic si va a hacer esto ah 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 dios no sé que sea eso a ver fucking bueno según yo según esto había metido un bueno había metido un la había instalado a mi computador disculpen la la traba este para que me ejecutara este el grabador y el juego al mismo tiempo este bueno que le brindara todos sus recursos toda la ram para estas dos aplicaciones para mientras juego poder grabar sin mucho lag y sin interrupciones estaba leyendo y si funcionaba y es lo que estoy probando ahorita pero pues ya que mi internet no es muy bueno pues voy a ver creo que si voy a pero medio lento todo esto ayer estaba haciendo unas pruebas pero como lo estaba moviendo los hice este contra bots y me estaba funcionando bien pero ya ven que luego entré con más típicos de estos de eso pasa y con bots no me había estado pasando esto entonces vamos a cambiar todo esto para que para que para que no pasen exactamente esas cosas que vimos ahorita que se empezaba a parar el personaje vemos y así este estaba también viendo que en las sombras este ocupan mucho en todos los videojuegos ya sean online o offline las sombras activadas van a ocupar muchos muchos recursos y eso va a aumentar los fps en el juego entonces pues lo que hice fue desconectar las sombras y poner una calidad media porque intenté con la alta y grabar y no si había si se me traba mucho el juego si ocupaba muchos recursos así de esa forma y en forma media me estaba jalando bien pero al parecer lo necesito en forma baja y me jalame mejor el juego esperemos que esto continúe así porque no será muy agradable este que existe la pero bueno este baja la calidad pero pues se está grabando y mientras puede hacer los gameplays todo está bien ahí ahí vemos al rexite esperando a la ayuda del olaf o de riven porque estos tipejos uno de ellos se fue troll y creo que fue olaf yo creo que lo reportaremos al terminar la partida porque esto será una desventaja para el ADC ya que no tendrá quien atacar directamente el ADC y este victor está hambriento me quiso regresar las filetas que le había echado y ahorita se las regresamos bueno pues como que si está fastidiando mucho victor de hecho victor no se me hace muy difícil me he enfrentado a victor pero pues como dicen nunca subestimes a tu enemigo y eso haremos en esta ocasión bueno los dos gastamos ahí la poción esta y prácticamente mi pasiva me va a dar una pequeña ventaja aquí y corramos al raven no no me gusta que hagan eso porque eso hace que llamen a sus compañeros al ADC eh el ADC al jungla perdón y no me agrada que estén viniendo porque es muy no se me presiona y más si llegue a conseguir su kill y no no me gusta que hagan esas cosas así que bueno pero bueno ya las hizo y ahorita como lo mate de seguro si va a estar ahí insistiendo el jungla en gankearme pero bueno intentaremos evitar esa situación este cada vez que podamos así que nos vamos yo creo a esta y esperamos para mínimo una poción de vida porque creo que nos hará falta bueno también aguenté el HUD porque si estaba muy chiquito y pues no se me gusta chico pero quería una pequeña amplitud aquí y ahí está lo agrandé un poco y estuve viendo muchos tips mecánicos y eso para mientras grabar este que no no tenga tanto problema de lag y me venían problemas como estos me vienen este tips como estos ah VTR no ahorita no sé si pegó el hueco que pasó pero vimos ahí a rey mucho mucho tiempo disparado y parece que ahí se va a quedar no no lo quiero ahorita aquí por lo menos no hasta que sea 6 no me gustan los ganks antes de nivel 6 porque luego suele pasar esto que que tu esperas un buen gank y no te lo van a poder ofrecer porque este el tipo todavía no es 6 y aquí este como es la línea de mid y líneas como top y mid suben más rápido de nivel llegan nivel abajo y luego se lo regalan aquí por eso prefiero ser paciente y esperar bueno ahorita ya le llegamos aquí a Víctor Dios este Víctor estoy esperando que llegue el jungla o algo pero al parecer no no tiene la oposición de mi esperemos que comprendan porque yo siempre se enoja y encuestan todo en su derecho pero pues gané la línea y no quiero que haya mucha presión en ella al principio se que mide es de las más presionadas pero he comprobado y en serio muchas veces que mientras no tengas este junglas o ADC o los de bot perdón o top en tu en tu línea este no van a bajar mucho su jungla ni nada de eso porque prácticamente no no han bajado y entonces él como que no sé que reacción provoque en ellos pero he comprobado que si no los llaman o no vienen tratan de no venir a menos que vean muchos ganks y pues así yo trato de jugar vean aquí vimos ese intento de ataque por parte de él y y y así me gusta ahorita ya conseguí y y sin mucha ayuda quizás en la primera y si le de una ayudita raven pero de ahí nada más no no he necesitado ayuda de otros hay que tener cuidado con ese Warwick o hay que ver quién si necesitan ayuda a alguien porque suele pasar ¿no? que los propios necesitan un poco de ayuda ¿no? ¿no? está quedando muy atrás si consigue algo es bien no es mucho lo que está consiguiendo y pues tratamos de mantenerlo así por el momento y aquí desapareció no sé por qué de ese saltito ese salto lo estaré checando porque creo que son los accesos rápidos del del optimizador así que los desactivaré porque no no me gusta que de ese salto no me parece correcto entonces no sé si es Víctor que se queda atrás y mientras se queda ahí todo va bien no quiero que esté saliendo mucho o sea por ejemplo esos esos errores que hace este Víctor son errores que nunca había visto que cometieran tanto ahí está es no 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 lo que lo No sé si Víctor esté gratis o por qué han sido tan malos, pero luego pasa así cuando he visto que los jugadores no... Uff, aquí está Víctor, curioso. Y pues es entendible, ¿no? El porqué tiene tanta furia. Este, el no haber podido hacer mucho. Ya, morí. Morí por la paz. Pero bueno, llevo 5 kills y una muerte. Este, parece que sí no tenía que haber muerto. Pero, por lo menos nos llevamos algo y... ¡Ah! No sé. Se me hace bien. No se me hace algo, digamos, exagerado como... Ni nada. Vamos, estables. Estables, agarramos a un... Diríamos un Víctor no tan bueno, pero bueno. ¿Por qué hacer clic parpadea? O sea, me pregunto eso. No sé si sea que estás en modo ventana, pero aunque no lo creo. Eso. No me agrada eso. Que no me agrada eso. Es que no me agrada eso. Ah, ahí vimos. Vi algo que se abrió. No sé de qué sea, pero... Sí, sí. No me agrada eso. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Y ese rey parece que se va a feca Sinceramente no quiero Que venga en serio ese rey Porque por lo que he visto no es bueno Y no quiero que limpie un buen juego Yo suelo confiarme a veces y entonces pasa eso Y es lo que no quiero No quiero que pase nada de esto No quiero perder Nada ni nada de eso Pero bueno Tengo para encontrar este Este y la otra La gotita es muy importante Necesitamos rapidez con Ari Y esperen Dejen Veo si puedo checar Lo de Lo del juego Porque No está bastante mucho parpadear En serio Nada que Eso Ese salto no me gusta No me gusta nada eso Y quiero checarlo Para ver que Que pasa con eso Si es normal Del optimizador Yo digo que no es normal Yo digo que no es normal Y que no es normal algo así En serio No es normal Que parpadee No es normal ¡Suscríbete! 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 a darle nada de eso a un victor y pues si la verdad suena culero lo que les dije ahora me ven si dice que se caga en verdad pero la neta yo si la voy a reportar no me agradó nada lo que hizo vino y regaló una kill que es muy importante para ahora en estos tiempos ya que ya no se causa tanto ese efecto que le llaman bola de nieve entonces yo sí 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 yo sí la reportaré la neta la neta no sinceramente yo sí report report a esa riven le dio una kill y no no se me hace justo que ande report que ande regalando kills como tonta cuando extra tercera este ya no no tiene bien ah o sea es por esto sí creo que era por eso sí creo que si era de que tenia Ah... Agoni 당했습니다 적을 처치했습니다 Double kill HAKSALZIN HAKSALZIN 영어 남라 흰 흰 흰 흰 흰 흰 흰 흰 흰 그 탑 다 아 Y no me agrada este Ni nada de eso Pero siento que es eso Entonces Bueno, este Lo que dije, perdón Siento que me está dando lag Pero siento que es por lo mismo Que les había mencionado De esta cosa, entonces Intentaría arreglarlo Pues reporte La neta O sea Es un trabajo en equipo, sí Pero si yo hice todo el trabajo Qué joda Qué joda Que me estén robando O sea, me quitan todo mi trabajo Todo mi esfuerzo Y atacan en el último segundo Dios Eso para mí es Es ganarse el report Sinceramente Para mí Es ganarse el report Yo No me gusta hacer eso Si lo llego a hacer No es a propósito O al menos Que me hayan quitado kills Como ahorita Si le llegas a quitar Una de las Esta tipeja No preguntéis Por qué Si ando diciendo Que no me gusta Todo perfecto No me gusta Quina Pie Heto Esa Esa Lo... Esa 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 ¡Suscríbete! 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 Nos Sirves Osea, sinceramente, no, no me sirve a alguien que solo está dando kills alo pendejo Perdón por la palabra, pero sí es, alopendejo Ok ¡Que! O que esté haciendo otra cosa Porque no, no me sirve No me sirve, o sea O que me estén haciendo KS Por Dios, si yo le bajé toda la vida A Eizanami O a cualquier campeón X ¿No? ¿Cómo tienen la desdicha de llegar Y quitarmela? Yo me quedo con cara de ¿What? Yo hice todo ¿Por qué me la han quitado? Pero, pues bueno Así son los jugadores Ahora sí son como yo, quizás Sí, este, me queje mucho y todo Pero es que ellos provocan quejarme Ellos provocan que me queje O sea, es como si me dijeran Mira, lo malo que soy Técame O sea, es como si me dijeran Vean, ahorita se me Fue mi error La verdad Pero, pues bueno De cuatro, de cuántas has regalado La Raven, cinco Y la otra, la Caitlyn Solo una Pero es que Caitlyn no hace nada Solo permanece lejos Y hace cansa cuando quiere Lleva cuatro kills Por Dios, cuatro kills La Raven no hace nada El Olaf está peor Lleva dos kills Y vean El único que aquí ha matado algo Soy yo Y ese Rexay Solo puede dar dos kills Y se fue a PK Porque ni se mueve Pero es que no hace nada No juegan No hace nada No sé que quieran Del juego Sinceramente Raven, que no vengas Mil Sinceramente No quiero a Raven aquí No quiero a nadie aquí O sea, al menos Que me lleguen los cinco Sí, pero si ves Que los cinco no están aquí Y tú le estás haciendo De fútula ¿Qué rayos haces en mí? ¿Por qué yo no voy para allá? Porque son feeders Están feediando Más no poder O sea Lo que veo Es lo único que hacen Y ya Y ya quieren dar Su render O sea Si no bastara De feeders Su render No vale Si me puede hacer Dragón Pero intentaré Hacer dragón Solito A la YOLO A la YOLO Sinceramente A la YOLO Vendré a ser dragón Solito Ah, bueno Tenemos aquí Un guard Enemigo ¿Qué? Oh dios, 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 dios Ah, creo que ya viene Ya venía dragón, correcto, entonces como ya va a ir dragón, ya voy a ir por él Alá, chulo, alá, chulo 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 Alá Alá, chulo Alá, chulo Alá Alá, chulo Alá, chulo Alá Alá, chulo 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 ¡Suscríbete al canal! Quería ir aquí a escritorio para ver qué onda con esta modalidad de juego O sea, los ajustes y eso, ¿por qué? Ninguno, ninguno No quiero ninguno de estos, ¿por qué? Perdón, porque no estoy seguro que sea aquí Pero hay una posibilidad aquí, sí Y no quiero nada de eso No quiero nada de eso Ya, bien, esto es P, puede continuar Bueno, si aquí se alentó es por lo... Bueno, es este el optimizador El optimizador es Razer Y como ha funcionado muy bien Razer, me ha funcionado... No, 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 no sé qué sea eso Quizás sea del capturador Sí, porque ven, ¿qué fue lo alentó? Vean, estaba bien hace un rato y ahora... Mágicamente estoy mal Y ya me dio la... Y... 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 no... No sé, tengo una idea de que están yendo por varón Entonces intentaremos ir a robarlo No sé si... Si voy a... Ah, bueno... Es decir, desactivo mi... Esta cosa porque no sé si sé esto Pero me está cagando la vida Y ya, hasta ahí llego Pero... Se dan cuenta cómo estamos jugando A mucho bajo nivel Y es que esto no... En verdad no es que no lo entiendo Bueno, vemos que Yasuo está ahí Ah, creo que... No sé si, pero ya está Bueno, como vemos que... Solo pasa en esto Y... Bueno, intentaré arreglar este problema Bueno, me llegué hacia aquí porque es muy molesto No sé si, pero... No sé si, pero... Pero... En verdad que no sé por qué... Agun y 당했습니다 O sea, es muy rápido Agun y 당했습니다 Mmm... No, 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 no... ¿Qué rayos se quiere...? Ay, es... Es el Rixai, ¿en serio que...? ¿Viene apesta y da que quere, sí? Tiene el cinismo de dar su render? Bueno... Mover la cámara al revivir auto-attaque... Bueno, había leído que esta cosa nos lo acomoda a como mejor musgele, pero... Lo que vean, no, 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 no lo acomoda tan bien... Nos... Pasan muchos errores... A ver... Disculpe... Toma... Ajá... Pero bueno... Ay... Ya... Esperemos... Esperemos... Ya terminar rápido esta partida... Yo ya quiero irme, sinceramente... Ya no... Ó... Disculpe... Deposición, ¿verdad? fostered la underwater... Asi... Es... O... Cont Mitglía, ¿verdad? Soledad... Trasế, pedre... roffen... Desarera... Es como vez... Es como, soy mecánathora... Az... Tu... Eres... Libra... Bueno, creo que estamos viendo que aquí estábamos el optimizador. Este, bueno. Me sorprende cómo esa deje pueda darles tantos problemas. Gracias por ver el video. Creo que si hay que bajar Creo que dejé Ah, ese Rey viene en un buen momento pero bueno Ya estamos aquí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, 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 vamos Corre, corre, corre Corre, corre, todo el mundo Tray, tray, tray Tray, 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 tray Intentaremos ver si están haciendo parón o hay Tray, tray, tray En barón no están Eso ya Ya se lo No, pero aquí vienen, aquí vienen, aquí vienen Ahí vienen, ahí vienen Eso me ha ido mucho En barón no están aquí Tiene las sonar Pero sal marrón no están en la hora Bueno, son movemos Pues así Demos un buen día blew ¡Triple kill! ¡Mamori! ¡Portable powerhouse! ¡Portable powerhouse! ¡Portable powerhouse! ¡Portable powerhouse! Ya. Creo que esto ya va a ser un GG. Y, pues a pesar de todo, creo que va a ser gracias a esa Key Tint. ¡Pero bien! Pero creo que están en dragón, creo que acaban de hacer dragón, de hecho no creía, pero podemos que sí, estaba muy seguro que están haciendo algo así. No, miren, casi ya completo para mi sombrerito, y armar mi pulpo, podríamos decir, pero bueno. Sí, necesitamos que cubran aquí. No, es que, bueno, así no puedo jugar, con esos parpadeos, no sé si sea de esto de esperar. No, no es eso, definitivamente no es eso. Pero bueno, hay que esperar eso, hay que esperar a que salgan, salgan y vamos aquí a ayudar. Ya no, por tanto, también. No, pero seguro que me ayudan, le viene más que bien. Y más ya que se reen. Esa cave, lo que he visto es que se ha estado armando de una forma peculiar a un tanque. Y, o sea, no digo que esté mal, pero... Mazo de hielo, se contiene un mazo de hielo como si fuera tanque y velo de Banshee. Y, o sea, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. O sea, no se, no sé, pero sí, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Y ya, bueno, esperemos que sí la terminen y sí la... Sía y ya. Ya, ya, y GG. GG. Y... Y sí. GG. Y si 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 Lo escribí como 3 veces en el nuevo vídeo O sea, bueno Y fue Gigi, amigos El primer episodio fue una victoria, así que eso está bien por ahora Esperando a que se quite, esperando a que se quite Esperando a que se quite Se supone que en el optimizador Optimizador Este Una vez Terminado el juego Este Todo llega a su función normal Pero vamos a ver que anda Y si Sinceramente fue easy Oh, no me sale No me sale nada Y se está trabando el juego O sea, se traba este juego Cuadrícula No me sale Combate Daño infligido Fucking O sea, esa Caitlyn Arrasó Ari el carrito Ari el carrito Bueno Este Ya Eso es todo por hoy, amigos Un amigable y un trabajo en equipo Bien Bueno, eso fue todo por hoy, amigos Y nos vemos para la siguiente Para la próxima Y nos vemos en el próximo Y nos vemos en el próximo